En nombre de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Beef Master, quiero saludar a todos los socios que conforman nuestra asociación y al Gremio Ganadero de México. También quiero informar sobre las actividades realizadas en el primer periodo del presente consejo que me ahorro en presidir. Hace más de 7 lustros un grupo de entusiastas ganaderos hicieron lo posible de la creación de nuestra asociación, vinculada con la raza Beef Master, en el cual vieron las características esenciales para hacer de un rancho ganadero un negocio productivo, con base en la buena selección de los animales, observando y conservando las 6 características esenciales. Al día de hoy, después de 37 años de lucha y esfuerzo en conjunto con todos los que han convergido a esta asociación, vemos que la misma cuenta ya con 477 socios repartidos por toda la geografía nacional. Lo que nos habla también de la difusión de la raza y de su aceptación por parte de nuevos socios, así como ganaderos del país que producen ganado para abasto. Ahora es el momento de impulsar nuestra asociación a otros niveles de superación, en todos los sentidos, que van desde el aspecto administrativo, porque se dice fácil, pero ordenar, clasificar y evaluar y mantener contacto con 477 socios, se torna una tarea difícil, pasando por las demás labores de inspección de la raza, selección, organización, eventos, pláticas, conferencias, todo lo anterior sin perder de vista la existencia de nuestra revista oficial, que hoy por hoy tiene un tiraje de 7,000 ejemplares bimestrales, que se reparten en todo el país y en países de Centro y Sudamérica, que se ha convertido para muchos en una obligada lectura, para enterarse de temas de relevante interés en materia de ganadería. Otra publicidad impresa que realizamos fue la de impresión de dos calendarios, Big Master 2018-2019. Esto fue con la finalidad de ampliar el número de anunciantes, logrando con ello una mayor promoción de nuestra querida raza. De acuerdo con lo anterior, debemos seguir apoyando a nuestra asociación, para que siga siendo lo que siempre ha sido hasta el día de hoy, un baluarte en la ganadería mexicana, un referente obligado y un ejemplo a seguir. De igual forma, la emisión de certificados se han comportado en forma similar, ya que año con año se han incrementado las ganaderías que registran sus animales en el sistema homologado de registros de nuestra asociación. El año pasado, 289 socios de 25 estados de la República registraron más de 12.000 animales, en los cuales 1.500 ejemplares se registraron en la modalidad de pre-registro, herramienta que facilita al socio la administración y control de su ato. En lo que respecta a la publicidad externa, se transmitieron durante el año dos spots semanales de la raza y eventos de la asociación, en el programa de televisión Panorama Agropecuario, el cual se transmite todos los sábados y domingos a nivel regional, nacional e internacional por internet. Además, se publicitó la revista en el ramo agropecuario, que son reconocidas por el gremio tales como México Ganadero, Revista Ganadero, Agro Región, Más Agro Chapas y Comunicación Ganadera del Estado de Nuevo León. En el tema de redes sociales, en nuestra página de Facebook, Big Master México, contamos con más de 18 mil seguidores, esto con un incremento del 18% con respecto al 2017, donde se transmitieron en vivo calificaciones en las muestras y exposiciones nacionales que realizó la asociación en diferentes estados, logrando con ello otro medio de promoción de la raza Big Master y las ganaderías que participaron en dichos eventos. Por otra parte, el Consejo Directivo ha trabajado en conjunto con el Comité Técnico, y el cual está integrado por un director y 37 técnicos acreditados, quienes son los encargados de inspeccionar el ganado para su aprobación y trámite y elaboración de certificados genealógicos. A ello se debe la veracidad de los datos productivos recabados en campo y a la realidad de los datos proporcionados por cada socio activo de nuestra asociación. Continuamente, se está en capacitación y actualización de los conocimientos adquiridos para la correcta selección de los animales para su registro y que vayan acorde al patrón racial que vigentemente cuenta nuestra asociación. Durante las exposiciones, el Comité Técnico labora con la asociación para coordinar los pesajes y revisión del ganado que participa en las diferentes exposiciones regionales y nacionales. Esto con la finalidad de unificar los criterios seleccionados basados en el reglamento de calificación vigente. Nuestra asociación, con el apoyo de Zagarpa, ahora SADER, a través del CONARGEN, realizó 17 evaluaciones genéticas de manera constante desde el 2001, avaladas por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Alejandro del Bosque González es el responsable del manejo de los datos para el procesamiento y actualización de la información de los animales evaluados cada año. Durante este periodo, comenzamos con un proyecto muy exitoso en beneficio de la ganadería, el cual consiste en fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre los socios, hijos de socios, estudiantes, encargados de ranchos. Para ello, impartimos 30 cursos de inseminación artificial, diagnóstico de gestación, evaluación de sementales, con el apoyo de la asociación y bajo la directriz de los técnicos de nuestra querida asociación. Realizamos el primer concurso infantil de manejo de ganado Bismaster en el marco de la Exposición Nacional de Ganado Bismaster en Jalisco. En el que participaron dos categorías, una de 9 a 12 y de 13 a 15. Con esto, logrando fomentar el interés y pasión por la ganadería en las nuevas generaciones, que para nosotros es otra de las prioridades. En lo que respecta a la comercialización y como compromiso de esta administración, se han abierto nuevos mercados para la realización de exposiciones ganaderas, en las cuales hemos apoyado a los socios para que año con año aumenten la cantidad y calidad de ganado presentado. La asociación y sus socios estuvieron presentes en más de 30 exposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En la región norte, expusimos ganado a los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la región centro, en los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Y en la región sureste, participamos en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Con esto, incrementamos la presencia de nuestra raza en diferentes exposiciones ganaderas, logrando con ello la promoción y comercialización de nuestro ganado, así como el fortalecimiento y apoyo a nuestros socios, con la finalidad de presentarles a los productores de nuestro país la mejor opción para el desarrollo productivo de sus atos ganaderos. En el 2018, realizamos dos muestras nacionales, una en Ilán-Ilán, en Boca del Río Veracruz, con la participación de 180 ejemplares, de 20 ganaderías, y otra en Durango, con la participación de 26 criadores, con un total de 225 ejemplares, de la raza Bismaster. Con estos eventos, incrementa el interés por la raza y la apertura de nuevos mercados, ya que el objetivo de las muestras regionales y nacionales es la unión de todos los socios, con la finalidad de promover en conjunto los animales producidos en nuestro país. Como todos los años, y con la finalidad de aprovechar la oportunidad para reunir a nuestras familias Bismastera, se organiza una exposición nacional. En esta ocasión, fue la 37ª Exposición Nacional de Ganado Bismaster, en la cual fue en el mes de octubre, dentro del marco de la Expo Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque. En este evento, asistieron socios y ganaderos de todo México y del extranjero. Ha sido una de las exposiciones con mayor número de cabezas exhibidas de excelente calidad genética, fuera del Estado de Nuevo León, en la cual fueron 449 ejemplares, en los que 53 socios de nosotros participaron. En este evento, se hizo acreedor a la Copa Bismaster el médico veterinario sotecnista Héctor Guerra Paz, del Rancho La India, por ser la ganadería con mayor puntuaje de 345 puntos, la puntuación que ha sido la más alta obtenida en esta modalidad. Cabe mencionar que contamos con la presencia del diputado Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, así como de su consejo directivo, que tuvieron a bien acompañarnos durante todos los eventos realizados para nuestros socios e invitados especiales. Hemos estado al pendiente de las actividades que realiza la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas como parte de este importante gremio ganadero, ya que asistimos a su Asamblea General Ordinaria, que se realizó en el mes de mayo en Monterrey, Nuevo León. Se contó con un stand en el área de exposiciones con la finalidad de atender y mostrar a los asistentes y ganaderos en general las bondades y beneficios de la raza Beastmaster. Dentro del marco de la clausura de la Asamblea, se hizo entrega de la medalla presidencial al mérito ganadero al licenciado Gerardo Maldonado García, gran ganadero, impulsor de la raza y quien ha colaborado con esta asociación en diferentes actividades a quien felicitamos por tan merecido reconocimiento. También asistimos al Encuentro Nacional Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, realizado en el Hotel Fiesta Americana Reforma, en la Ciudad de México. El objetivo de estos encuentros es el de agrupar a toda la ganadería del país con la finalidad de realizar pláticas entre ganaderos, autoridades agropecuarias y del gobierno federal para apoyar al sector ganadero. El licenciado David Monreal Ávila, Coordinador General de Ganadería de la SADER, informó sobre un programa importante de repoblación del lato ganadero con crédito a la palabra. Estaremos al pendiente para ver las características específicas del programa y ver la forma de cómo nosotros podremos participar en beneficio de la ganadería en el país. Hemos participado activamente con el CONARGEN desde el inicio de nuestra gestión y a partir del mes de mayo nos invitaron a participar y agradecidos por tomar en cuenta a nuestra asociación, participando como vocal del Consejo de Vigilancia de este organismo. Durante el 2018 se recibieron apoyos del CONARGEN de los proyectos presentados en el 2017, logrando con ello los recursos realizados como son pruebas de ADN, de paternidad, esto con la afinidad de darle seguimiento a los proyectos que se iniciaron en el 2015. También obtuvimos apoyo para las evaluaciones genéticas en el sistema homologado de registros y la promoción de la raza en los diferentes eventos nacionales. Participamos en la México Alimentaria Food Show, organizada por la Zagarpa, un evento de gran trascendencia en el ámbito agroalimentario de nuestro país. Este evento se realizó en la Ciudad de México. Asistimos a diversas reuniones de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, así como el segundo foro del CONARGEN, en donde se trataron temas de sanidad, reproducción, genómica y RFIs. Como asociación, presentamos una muestra de 40 ejemplares de la raza Big Master, en donde nos apoyaron socios de todo el país. El Día del Ganadero, don Arturo de la Garza González, es celebrado el primero de agosto y año con año en la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, que encabeza el diputado Adrián de la Garza Tijerina, organiza los festejos para conmemorar dicho evento. A los que asistimos los ganaderos del Estado y autoridades del Gremio Ganadero. Participamos en la subasta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las instalaciones del Centro de Exposiciones Agropecuarias del municipio de Escobedo, Nuevo León, en donde cabe resaltar la participación de nuestro socio de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zotecnia con excelentes resultados. Me es grato comunicarles que en la edición número 18 del concurso del novillo gordo, un novillo de la raza Big Master obtuvo el gran campeón, propiedad de nuestro socio Hacienda Misión. En este evento, que se lleva a cabo año con año en el municipio de Linares, Nuevo León, concursaron muchos otros ejemplares resultando ser de cruza de ganado Big Master. Hemos participado en diversas reuniones de trabajo con el doctor Víctor Villalobos Arámbula, titular de la SADER, convocadas por el diputado Osvaldo Cházaro Montalvo, en las instalaciones de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en la Ciudad de México. En dichas reuniones, se expuso la necesidad de dar continuidad a los programas y proyectos estratégicos del sector, tales como el Padrón Ganadero Nacional, los programas de Sanidad Animal en mejoramiento genético, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado y el Fondo de Aseguramiento de la misma. El doctor Villalobos propuso un equipo de trabajo encabezado por el licenciado David Monreal Ávila con la finalidad de darle seguimiento a los proyectos y en conjunto comprometiendo a trabajar con los productores pecuarios para decidir coordinadamente los rubros en que se deben invertir los recursos y plantear las acciones en beneficio directo al campo mexicano. En el ámbito internacional, contamos con la visita de ganaderos colombianos, miembros de la ASO Beatmaster y su presidente, el señor Eudoro Acevedo y la médica Adriana Botero, directora de dicha asociación, quienes estuvieron presentes en los eventos de la exposición nacional en la cual también visitaron ranchos de creadores de Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Con la finalidad de conocer el comportamiento de la raza Beatmaster y el manejo de los actos en diferentes zonas geográficas. En el mes de diciembre realizamos nuestra posada en el hotel MS Milenio en Monterrey, Nuevo León, en la que tradicionalmente se vive un ambiente de convivencia familiar y se aprovechó la oportunidad para entregar por parte de este consejo un reconocimiento a los socios que más animales registraron en el año 2017, así como la subasta de semen y la portada de la revista Beatmaster en la edición enero-febrero 2019. Quiero aprovechar para felicitar a socios que obtuvieron campeonatos extraordinarios con ejemplares de la raza Beatmaster como al Rancho Las Perlas, Rancho JJ, Hacienda La Misión y Compañía Ganadera Margaritas. Por último, quiero agradecer y felicitar a todos los socios que con el registro de sus animales, anuncios en la revista y participación en las diferentes exposiciones y eventos ganaderos que se organizan, apoyan a la asociación y al fortalecimiento y promoción de nuestra raza Beatmaster. Así como también agradecer el esfuerzo de este consejo directivo y a los representantes de cada estado por promover la unidad que fue una de las prioridades para poder lograr y consolidar una asociación más fuerte y unida. Gracias.